¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir la esfera de dos estrellas. Vamos a tener que hacer unas cuantas misiones para poder obtenerla, pero no perdamos más el tiempo, así que vamos dentro de una partida para conseguir esas misiones. Amigos, hay una nueva misión dentro del evento de Dragon Ball con Fortnite, el cual nos va a decir que empecemos en algún combate. Vamos a ver que aquí está la tabla del duelo definitivo y es un contrato. Simplemente al unirte creas la primera parte del evento. Para eso estamos utilizando esta ubicación, que es aquí. Y como ven, ahí nos dice un etún duelo definitivo en diferentes partidas. Llevamos uno. Ahora en otra partida simplemente tendremos que aceptar otro. Ahora regresamos a la misma ubicación en otra partida. Nos venimos acá y completamos nuestra misión. Bastante sencillo. Obtuvimos el ki necesario por ganar un duelo definitivo. Obtuvimos el contrato y alguien lo terminó y con eso nos lo dimos. Ahora tenemos que completar más contratos. Tenemos que hacer un total de tres para poder completar esa misión al máximo. Ahí tenemos a alguien. Venga, 100 de daño. Y hasta lo eliminamos. Con eso conseguimos nuestra misión, en la cual nos dice que tenemos que hacer 300 de daño con Kame Kame Has. Bastante bueno. Venga, Bulma. Ahí está. Y le hicimos daño a tres jugadores antes de que ellos nos hagan daño. Y con eso completamos esta misión. Ahí está. Con eso es nuestra tercera misión. Y ya tenemos las tres misiones del inicio. Ahí está. Conseguimos nuestra primera esfera del dragón. Bastante fácil. Ahora veamos si regresamos al lobby. Deberíamos de tener nuestra primera esfera del dragón, ¿no? Así que regresamos. Ahí está, amigos. Ya conseguimos nuestra primera esfera del dragón. Y conseguimos a Goku sonriente. Bastante bueno.